Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya llegamos al momento del café caliente y con nosotros la doctora Mercedes Osorio, como habíamos anunciado. Ustedes recuerdan que en el día de ayer se pasó el audio en que se escucha una conversación amplia en la oficina de la vicealcaldesa y ella llamó a nuestro espacio para aclarar y aclarar el audio y de qué se trataba el documento y a la vez se aclara de que nada que ver tenía esa grabación con lo que sucedió en el cementerio. Con ella vamos a estar hablando de estos detalles. Buenos días, doctora Mercedes Osorio. ¿Cómo está usted? Buenos días, me siento muy bien, muy bien acompañado. Y hoy estoy supliendo la falta de Raquel. Sí, la dama que está. Así es. Bueno, doctora, explíquenos ya ampliamente el audio. Primero déjame agradecerle de nuevo a los hermanos Varga, porque la verdad que han permitido darme una campaña publicitaria enorme y buenísima. Porque anoche vi que me cambiaron hasta las fotos, me las pusieron más moderna, más de una mujer más inteligente, de una mujer más de Estado. Muy bien, muy bonita. Bueno. Le agradezco. Entonces, díganos, explíquenos, porque usted dijo que venía aquí, quería explicarlo ampliamente en el programa. Bueno, mira, en el ayuntamiento está ocurriendo un sismo. ¿Parecido al de Guatemala? ¿De verdad? Sí, claro. Porque todos los dos cuerpos que componen el ayuntamiento están en conflicto, están enfrentados. Y enfrentados porque el alcalde, las últimas 10 o 12 resoluciones que ha evacuado el Consejo de Regidores, no las ha acatado y son decisiones importantes, como la vuelta a la normalidad y a su estado original del paseo de la libertad. La gente tiene que caminar por la calle. Y eso fue una resolución que el alcalde aún no ha cumplido. Pero con esa, muchísimas resoluciones, 8, 10, 12, 12 resoluciones, no ha cumplido. Y sin embargo, los regidores se han mantenido tranquilos, se le ha cuestionado en varias sesiones, porque yo casi en ninguna sesión falto, y le he dado seguimiento a todo el acontecer. Pues, apareció un audio de Eriten, y eso ha consternado al Consejo de Regidores, porque ese audio apareció después de un año de tenerlo en propiedad, en posesión, el alcalde. Todo el mundo lo sabía que el alcalde tenía ese audio, pero no se sabía de quién era. Y finalmente, cuando se acercan las elecciones, del nuevo bufe directivo, aparece este alcalde. Es decir, ¿usted asegura que el alcalde tenía, es el alcalde que tenía ese audio? Claro que sí. Lo dijo el que lo grabó. Entonces, yo no puedo desmentir algo que él dijo. Si él fue el que lo grabó y era el que él lo tenía, él dice, yo se lo entregué únicamente al alcalde. ¿El de su oficina cómo? El de mi oficina, no sé. Esa es otra tratada también del alcalde. Porque desde que Teresita se fue, la arquitecta Teresita, él me cerró la puerta. Él cambió la cerradura. Él no me participa, no me deja participar en ninguna reunión. Para yo hablar con él, tengo que pedirle una cita. Y muchas veces él me dice, dígale a la vicealcaldesa que no la puedo ver porque voy rápido y me tengo que ir. Y no me da apoyo en ninguno de mis proyectos, de los proyectos que yo le llevo que son importantes. Como por ejemplo, iluminar el parque que queda alrededor del cementerio. Eso está totalmente oscuro. El de los restauradores. El de los restauradores. Eso está totalmente oscuro. Entonces yo con el electricista del ayuntamiento, él restauró todas las lámparas, pero hace dos meses y pico que se le entregó el presupuesto, se le entregaron cotizaciones, se le entregó todo y él dijo, dámela, que tiene que pasar por obras públicas, hay que hacer un proyecto y todavía está apagado el parque de los restauradores. Lo que usted ha dicho es poner caliente la pista nuevamente. Claro que sí. Vamos a enfriarla un poquito. Primero, ser solidario con una amiga común, con la muerte de su hijo allá en Yuna, con Melvin Mora. Un joven que trabajó mucho y dedicó mucho a la sociedad en su corta edad. Y que era del Partido Reformista Social Cristiano. Y que era del partido. Fue candidato a director en las elecciones pasadas. Sí, con la alianza. Sí. Yo fui a darle pesa, me estuve por allá y acompañé un buen rato a la señora Mora. Sí, nos hicimos solidarios con ese dolor de esa familia. Sí, señor. Pero volviendo aquí, doctora, entonces sacar ese audio es una estratagema del alcalde. Claro que sí. ¿Y qué busca? Claro que sí. ¿Qué es lo que busca? Él, en inicio pienso que quiso hacerme daño, ¿verdad? Daño a mi moral, porque es la segunda vez que lo hace. Entonces, a través del canal de Omar Peralta, él hizo saber que a mí se me había entregado 500 mil pesos en un cheque para que yo comprara las lámparas del Parque de los Mártires. Y que yo no había dado los soportes de esa compra, cosa que yo demostré en el mismo programa que era mentira, porque a mí nunca se me había dado un cheque. Y que traje certificación de acceso a la información. Y le hice quedar muy mal. Y el mismo Omar dijo en vivo que sí, que había sido el alcalde que se lo había dicho y que él tenía testigo de que el alcalde se lo había dicho. Entonces viene, a partir de la ida de Teresita, viene una serie de acciones del alcalde en contra de mi persona. Entonces, yo no sé por qué le duele tanto. Yo me he quedado sorprendida, porque una empleada de quinta categoría, directora de un programa inexistente como es San Francisco Te Quiero Verde, ¿por qué? ¿Por qué le duele tanto? Doctora, doctora, en esencia lo que se ha pretendido es dejar entrever que usted dio órdenes para desaparecer un documento. Sí. Y cuando se desaparece un documento es porque no se quiere que se tenga. Yo te voy a explicar por qué y cuál documento. De acuerdo. Yo dije, mira, hay una reglamentación que se llama la Ordenanza Municipal Número 02-2011. Sí. Que lo sepa el pueblo. Correcto. Y esa ordenanza dice, párrafo 1, la exoneración parcial en los servicios funerarios es prerrogativa inherente a la facultad del alcalde municipal, quien deberá expresarlo por escrito en instrucciones al administrador, que no soy yo, la administradora era Fanny Polanco. Bien. ¿Qué es la voz que se oye? Del departamento, del administrador del departamento. La exoneración solo será aplicada sobre el valor por el uso de los salones, jamás por el monto de los insumos. Lo que se gaste, aunque te exoneren, lo que te exoneren, tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Las exoneraciones no deberán exceder de un 50% del costo del servicio. Es decir, que un salón mal de 10 mil pesos, solo él, él, solo él puede exonerar. ¿Puede 5? Un 50%. Un 50%, que son 5 mil pesos. Hace un tiempecito, se veló allá un, hizo un velatorio de una señora, y había un recibo, porque la persona que era pariente de la señora dijo, mi hermano va a venir a pasar a pagar. Entonces, se emitió un recibo, provisional, para que cuando viniera el hermano, pagara. Entonces, el hermano nunca pasó. Nunca pasó. Y la joven va a mi oficina, ella va a mi oficina, para decirme que ella tiene ese recibo, y que no pagaron, que qué ella hacía con el recibo. Digo, ¿y qué tiempo? ¿Verdad? Más o menos qué tiempo hace, hace mucho tiempo, qué sé yo qué. Entonces, la señora se llamaba Adelina Paulino, y resulta que fue en la fecha del día 4, del mes 4 del 17. Este recibo, ese recibo, andaba por ahí, y ella va y me dice, mire este recibo. Y yo le digo, ¿y el familiar no ha pagado? No, el familiar no ha pagado. Cuando yo investigo quién es el familiar, resulta que la señora Adelina Paulino era la tía del alcalde. Oh, ya. Entonces, Adelina Paulino, ella fue con esta, en varias ocasiones, con este documento que tiene que llenar la persona, el alcalde, para autorizar esa, una exoneración. Este documento fue creado por mí para control de la funeraria. Ese documento, cada vez que él exonera... Es decir, este documento es un documento base o con el nombre del alcalde, porque es del despacho de él que debe de salir esa autorización, porque es la única persona. Claro que sí. Pero él nunca lo hace. Entonces, este tiene un contenido del nombre, la fecha del fallecido, el nombre del fallecido, la fecha, de qué hospital fue trasladado, quién es el solicitante, la cédula del solicitante canalizado por, porque puede haber una intermediación. Claro que sí. El teléfono, dirección, autorizado por, y el fe retrorecibido por quién también. Claro que sí. Firma del solicitante y autorización de la firma del alcalde. Eso le da normativa al proceso. Claro, claro. Eso es parte del procedimiento. Porque yo no te puedo decir por teléfono, este... Rebájale el 50%, exonérale el 100%. Primero, son muchas las ocasiones en que él, en que él exonera más del 50%, cosa que está en contra de la ordenanza que los señores regidores habían aprobado. Entonces, siempre lo hace por teléfono, a través de otra persona, y este documento, se juntan varios, porque no hay acceso a la alcaldía, o no había acceso a la alcaldía. Ahora ya, en estos tiempos de dificultad, él está yendo todos los días al ayuntamiento. Está cumpliendo. Pero está trancado, nadie entra, solamente las personas que él puede llamar. Entonces, ante esa dificultad de la joven, y le da vergüenza de irle a cobrar al alcalde, y el hermano no llega, ella me presenta ese problema. Y yo le digo, ese documento no puede aparecer, porque ya no está el dinero. Entonces, tú no puedes ir a dejar un recibo dentro de los documentos de la funeraria que no tenga soporte. No tenía el soporte de la exoneración, no tenía el soporte ni siquiera, ni de la acta de defunción, ni nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, yo dije, eso hay que desaparecerlo. Eso hay que anularlo. Sí. Habla de un documento. Eso fue mi propuesta. Desaparecerlo, yo quise decir anularlo. Sí. Porque lo que iba a perturbar la organización económica de la funeraria. Habla de un documento, no de documentos. De un documento, de ese documento. Solamente de ese documento. De ese documento. Dentro de ese proceso, ¿esto ha sido el primer caso que se ha dado? ¿De qué? No. Hay varios casos en que el alcalde autoriza que se le dé un 50%, un 100% a las personas, ¿verdad? ¿Y se firma este documento? No, ese documento se firma cuando hay tiempo y posibilidad del alcalde. No, ese documento nunca llega cuando llega el velatorio, que es lo que se debe hacer. ¿Verdad? Sí. Si él no puede, pues él debe autorizar un asistente que él le tenga confianza y que pueda hacerlo. Pero ese documento nunca llega conjuntamente con el velatorio. Lo que se refiere a la grabación, nada que ver, usted dice que no tiene nada que ver con lo que pasó el domingo pasado en los archivos del cementerio Gecemaní. Y luego usted da unas declaraciones muy duras. Claro. Establece que eso más bien responde a que buscan... Que esa era mi percepción. Ok. Porque a mí no me beneficia en nada, absolutamente en nada, que unos documentos se pierdan en el cementerio de Gecemaní. ¿Y a quién le puede convenir? Bueno, a los que están acusados en la PECA por corrupción. ¿El expediente de la PECA incluye el cementerio Gecemaní? Sí, señor. Sí, señor. Y la construcción ilegal de nichos y de bóvedas que fueron vendidas por detrás del ayuntamiento y que no pagaron impuestos tampoco. Ni la compra de la tierra ni de nada de eso. Entonces, ¿quiere decir que el ayuntamiento o la sala levantó el impedimento que había votado para que no se traspasaran ni vendieran? ¿Se levantó? No, no se levantó. No se levantó. Lo pregunto porque fui el proponente. No se levantó. ¿Cuándo fui regidor? Sin embargo, se construyeron varias, 10, 12 tumbas y se revendieron a diferentes personas. ¿Aún teniendo la prohibición? Sí, aún teniendo la prohibición, claro que sí. ¿Pero esa es responsabilidad directa de administrar de ustedes, de la alcaldía? Bueno, del gerente, porque él en muchas ocasiones me dice, yo soy el administrador cuando yo le hago una propuesta que yo creo lógica. Porque yo tengo mi cabeza amueblada y parece que él creía que no. Entonces, yo hago mis propuestas, presento mis proyectos, pero él no me da participación absolutamente en nada. Doctora, pero... En este momento. Usted habla de... Y tú eres uno de las víctimas de lo que está sucediendo en el ayuntamiento, porque él renunció los otros días. Y no sé por qué, después reconsideró, porque no aguantaba la presión y la falta de apoyo para su trabajo. Un técnico de la capacidad de él. Sí, él lo explicó en el programa, en su espacio. Doctora, pero en las declaraciones suyas luego en la llamada, usted habla que el quemar los documentos en el cementerio de Semaní es parte de las triquiñuelas que se dan para beneficiar y implica directamente al alcalde. Bueno, porque él es el principal acusado penalmente en la pesca con otras personas. Entonces, si a alguien beneficia es al que está acusado de la pesca. En la pesca, no a mí, porque yo no estoy acusado en la pesca. ¿Cuál es otra persona? Y él dijo, a ver, en su última declaración, que al que le salpique, que se defienda. Sí, lo vimos hoy en las declaraciones respecto precisamente a la llamada suya y las declaraciones que usted dio. Claro, a mí no me salpica nada, absolutamente nada. Primero, porque yo no soy administradora de la funeraria. La administradora de la funeraria era la señora Fanny Holanda. Que yo, ¿qué era en la funeraria? Una persona que asistía para que los servicios funerarios que se daban en la funeraria municipal fueran de calidad. Si había un bombillo quemado, yo iba hasta de mi dinero, como lo hice los otros días, y compraba el bombillo. Si supervisaba la limpieza, supervisaba los horarios de las jóvenes que tenían que cumplir, etcétera, etcétera. Pero era porque yo quiero, yo amo mi pueblo, y yo quiero que el servicio que se le dé a mi pueblo sea un servicio de calidad. Y más, cuando a ti se te muere un pariente, tú estás en condiciones emocionales difíciles, como mencionaba él a la señora Mora. Difíciles. Entonces, ¿qué tú quieres encontrar? Un servicio bueno, unas personas amables, alguien que te resuelva en ese momento. Así es. Entonces, otras cosas que pasaron en la funeraria, que andaba por ahí un comunicador de los de ustedes, era una, cinco mil pesos que no aparecían también en la funeraria. Y que había un recibo. Sí. Y que ese recibo no, el importe de ese recibo no había sido depositado en caja. Pero, ¿por qué? Yo expliqué ayer. Porque después que se recibió ese dinero, que se emitió un recibo numerado, el alcalde llamó y dijo que le devuelvan el dinero a esa señora. Entonces, el recibo no tenía sustento. ¿Y qué caso fue ese? Ese fue el caso de un... Ese fue el que mataron... De un... Deportista. Deportista que se llama Wilkin, se llamaba Wilkin, lo tengo por aquí, aquí, Wilkin Liranzo. Entonces, ese dinero hubo que devolver solo a la señora. Y la señora, las jóvenes, no tenían la experiencia ni la actitud de defensa de decirle a la señora, mire, por favor, este, recíbame, deme un recibo de que yo le devolví el dinero. Pero no es la primera vez que pasa. Había pasado en otras ocasiones también. Bueno, eso puede causar un problema. Y entonces, ¿qué sucede con esos recibos, sin soporte? Cuando le hicieron un arqueo a la funeraria, a la señora Fanny, ella presentó esto. Entonces, la auditora, ella le dijo, bueno, lo que pasa es que este fue el dinero que se le devolvió a la señora, que era una señora pastora, por cierto, y por orden del alcalde se le devolvió y por eso ese recibo no existe. Entonces, la auditora... ¿Y no mandó el documento que ustedes tienen para que él la autorice? Nada. Es que él no lo utiliza. Es todo de boca, a través de intermediario o por teléfono. Pero cualquiera puede llamar por teléfono. Soy Alexia, por favor, esto y lo otro, aquello. ¿O no? Puede ser. Puede ser. Sí. Entonces, eso es de una manera incorrecta de actuar. Para entonces, querer salpicar a los demás. Y como yo decía ayer, nadie en San Francisco de Macorís tiene la moral de quererme dañar a mí. Incluyéndolo a él. Porque cuando yo fui, cuando se me solicitó que yo fuera su acompañante, las cosas que me dijeron de él, me hicieron pensar seriamente. Seriamente. Y no fue hasta el último día que yo me inscribí para acompañarla. Tú fuiste en varias ocasiones, estando presente, de que yo decía, no, un momentito, yo no quiero ser, yo no quiero ser. Y no fue hasta el último momento. Y ahora yo estoy viendo que la máscara que tenía Alex Díaz se la está quitando. De bonachón, de humanitario, de solidario. Ya esa máscara no existe. Pero hay que seguirle quitando más. Bueno, vimos en sus declaraciones que él no, no, que como un hombre de paz, que es un hombre de... Sí, claro. Esa es una de sus máscaras. Él tiene varias máscaras. Varias máscaras. Y se la va quitando dependiendo de las situaciones. A veces, un día le pidieron a alguien, y él lo que le dijo fue una mala palabra. Y ese es Alex Díaz, el que daba muchas cosas a través de su programa. Y que era un hombre solidario y eso. No, ese no es Alex Díaz. Pero pregúntame cuántas obras se han comenzado este año. Este año. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a permitirle a Tere. Tere pasa. Que pase para que no... Sí, ese cafecito de Tere que me encanta. Sí, claro. Doctora... Y que me da paz. Qué bueno, qué bueno. Usted no cree que todo eso es inconveniente, lo que hacen es que perjudican a la ciudad. Claro, claro que sí. ¿Qué se podía hacer para evitar eso? Yo decía, yo decía, eso no perjudica, eso perjudica al Consejo de Regidores. Porque perturba su trabajo de fiscalización, que es realmente el trabajo de los regidores. Fiscalizar lo que hace la administración. Mire, mire una cosa. Pero también perturba a la alcaldía, pero mayormente perturba los servicios que se le dan a la comunidad. Mayormente perturba las respuestas a esas necesidades que tiene tanto San Francisco de Macorís. Hablando de esto, y viendo que el ayuntamiento no ha habido paz, al parecer ya se define aquí una raya de pizarro respecto a la vicealcaldía y el alcalde. Y el Consejo de Regidores también. La sociedad es la que esperaba o espera que sus autoridades den respuesta a sus necesidades porque se le da la oportunidad de que le administren lo público municipal. Quiero saber cuántas obras en este momento están en curso en el presupuesto de este año. Bueno, déjame decir, primero yo no marco raya de pizarro. ¿Por qué? Porque mis funciones terminan cuando terminen los cuatro años que para lo que yo fui electo. Yo voy a seguir trabajando, porque estoy trabajando, no te creas. No encuentro el apoyo del alcalde con un dinerito para un proyecto mío, pero llamo a un amigo y ese amigo me aporta. Y llamo a otro amigo y ese amigo me aporta. De esa manera yo terminé la funeraria porque faltaba dinero. Los aire acondicionados fueron donados por el secretario general, debo decirlo. Pero los letreros de la funeraria fueron donados, que yo los conseguí con el diputado Franklin Romero. Pero también la biblioteca municipal, que parecía una posilgla. No me digas. Yo la reconstruí con... Esa era la biblioteca Irma Contreras. Sí, señor. Yo la reconstruí con donaciones. El alcalde, el ayuntamiento nos puso un peso ahí. Pero hablando de esto, he visto que casi todo lo que se ha hecho en San Francisco, entonces es de donaciones. Y entonces el presupuesto. No, no, no. Todo no. Todo no. Hablo de la parte de la... No, porque tenemos también que hay donaciones por el remozamiento de oficina y esas cosas. Ah, bueno. Ya esa parte no la manejo yo. Doctora, recientemente se dio el primer picazo en el Parque Duarte para construir un monumento a los héroes de San Francisco de Macorís. Y escuchamos y vimos una diferencia de opiniones en caso a su persona. ¿A qué obedece esa idea suya? Ese pensar. Antes de contestarte esta pregunta, quiero contestarle, terminar de contestarle a Franklin. No se ha sorteado ni una obra. Están todas presupuestadas las obras de participación comunitaria, pero no se ha comenzado ni siquiera una obra. Nosotros días, yo estuve presente, se inauguró un pequeño centro comunal en el... Abreu, ¿no? Abreu. Ajá. Y de ahí, el alcalde dijo que quedaban inauguradas 20 obras, 40 obras más, que se habían construido. Pero esas obras eran del año pasado. Eran del año pasado. Que venían arrastrándose, muchas se terminaron y otras quedaron, que le faltaban poquitas cosas. Detalles. Y se inauguró desde ese lugar, esas otras 40 obras. Pero dentro de esas 40 obras que el alcalde dice que inauguraba, estaba la Isleta de la Libertad. Que no, que no se ha acatado la resolución de la Sala Capitular, de ponerle sus paseos y todo, todo por donde las personas puedan caminar seguro y estar seguros. Entonces, mire una cosa, a este tema de la municipalidad, entonces, no va a haber paz y una luz para ver armonía en estos órganos. Todos tenemos que deponer actitudes. Todos tenemos que dejar el resentimiento a favor de la comunidad. Porque la comunidad necesita servicio. Necesita servicio. Usted está utilizando en este momento el programa para decirle que, como una especie, un ramo de olivo y vamos a trabajar unidos. Claro, claro. Porque es lo que se necesita. Ahora el alcalde tiene que someterse a la rigurosidad de aceptar, como bueno y válido, las resoluciones que se emiten de la Sala Capitular. Y tiene que darle participación a todo el que quiera trabajar en el ayuntamiento. Y tiene que darle, además, apoyo a las obras que se quieran hacer. Porque, por ejemplo, Fulvio, que tiene que hacer un trabajo por ahí de saneamiento ambiental, tiene que comprar sus propios tubos para hacerlo. No, así no se puede. Entonces, así no se puede. Doctora, sobre el Picasso en el Parque Duarte. Ok. Eso es lo que pasa es que el Parque Duarte tiene una temática. Y la temática es honrar al Patricio Juan Pablo Duarte. Entonces, es incongruente, es incongruente y es ilegal porque no está aprobado por la Sala Capitular y tú lo averiguaste ayer. Es la construcción de ese monumento porque hace una ofensa a la personalidad del Patricio Juan Pablo Duarte. Porque ese parque es de Duarte. Se hizo en honor a Duarte. Pero ellos eran seguidores de Duarte. Sí, pero ellos pudieran estar en otro lugar. En el Parque de la Restauración. Aquí es lo que más hay. Usted propone que sea en el Parque de la Restauración. Claro, en el Parque de la Restauración, ahí al lado del cementerio donde divide el Parque de la Restauración por una calle pudieran estar también. Pero hay algo importante que yo te quiero mostrar. Hágalo que ya no está diciendo. Rápidamente. Y es el espionaje telefónico en el ayuntamiento. ¿Espionaje? Claro, telefónico en el ayuntamiento. Puesto una nueva nueva de paz entonces. Dime tú de dónde salió el audio de mi oficina. Que se oye muy nítido. Se oye muy nítido, claro. Porque ese audio fue aquí, como decimos, editado. Editado. Porque se oye nítido. Y una conversación en una oficina con ruido, con aire acondicionado no es verdad. Hay espionaje en el ayuntamiento. Claro que sí, claro que sí. Porque ¿quién grabó ese audio? ¿Y quién grabó? Y dicen que hay más. Y dicen que hay más. Y quiero decirte. Eso llegó a la parte de noticias en el día antes de ayer y no es propio de este canal. Y quiero decirte que eso es violatorio a la ley. Violatorio a la ley totalmente. Y te voy a decir en cuál de sus articulados. Ahora mismo. Perdón que esto... Tenía... Doctora, entonces, usted habla de que hay espionaje en el ayuntamiento. Claro que sí, claro que sí. Porque yo no, cuando yo estaba hablando yo no vi ningún camarógrafo. Yo no tenía los teléfonos abiertos. Yo no di ese audio. Bueno, pues pueden haber entonces cámaras, grabadoras en las diferentes oficinas. Lo que entendemos es que podría ser a través de los teléfonos, que todos tenemos una flota. Dice aquí, la Constitución en su artículo 8, numeral 9, consagra inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas. En tanto, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el país es signatario, apunta que nadie puede ser objeto de intromisiones en su vida privada. El caso es que en la actualidad, y quizás hace largo tiempo, en el ayuntamiento de esta ciudad se ha montado un espionaje telefónico, del cual se desprenden informaciones que comprometen la ética y la moral de todos sus funcionarios y los miembros del Consejo. Y habla también de que muchos irán al banquillo de los acusados, y esto sigue, porque esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Señores, han sido las declaraciones y la comparecencia de la doctora Mercedes Osorio, vicealcaldesa de este municipio de San Francisco de Macorís, ha aclarado su participación en un audio y ha explicado las razones que la llevaron a buscar la vía de solución de un documento que no tenía soporte. Ha dejado claro de que ella no tiene nada que ver con el tema del cementerio y ha puesto en condiciones de investigar de que hay un espionaje en el ayuntamiento. Claro que sí. Gracias a usted por haber comparecido aquí y sepa que este es su programa también. Ay, gracias. Me siento muy agradecida y sobre todo por esa gran publicidad que me han dado. Bueno, es que aquí es que todo comienza. Y que todo termina también. Bueno, eso ya se lo dejamos a la gente de la capital. Gracias a ustedes por estar ahí. No se muevan y continuamos con más contenido de este su programa de mañana.